Mérida, Yucatán, guión una zona de inestabilidad que se ubica en el occidente del mar Caribe registra un 30% de posibilidad de desarrollo ciclónico y se prevé que su influencia favorezca la presencia de fuertes lluvias. Durante los próximos días en buena parte de la península de Yucatán, informa la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, a través del Centro Hidrometeorológico Regional de Mérida, CHRM, del Servicio Meteorológico Nacional, SMN. Se prevé que el fenómeno, ubicado frente a costas de Quintana Roo, una vez ingresa en agua del Golfo de México, mañana martes o el miércoles, tendrá mejores posibilidades de desarrollo. Sin embargo, estará favoreciendo fuertes lluvias durante las siguientes horas y este martes y miércoles en los tres estados de la península de Yucatán. Se reitera estar al pendiente de los informes oficiales y no difundir rumores o información falsa. Según un comunicado, la formación registra vientos máximos sostenidos de 30 km por hora y rachas de hasta los 40 km por hora y se anticipa que genere de tormentas muy fuertes a puntuales intensas, 75 mm a 150 mm, en diversas partes de los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. En tal sentido, para este martes, la influencia de la zona de inestabilidad favorecerá condiciones inestables en la mayor parte de la región, aunque de manera particular generará lluvias puntuales intensas a lo largo del estado de Quintana Roo, centro, oriente y noroeste de Yucatán, y, en el centro y sur de Campeche. Se espera que las condiciones de fuertes lluvias estén acompañadas de actividad eléctrica, por lo que se recomienda tomar las precauciones necesarias. Para este día se prevén temperaturas máximas de 32.0 a 36.0 grados Celsius en Yucatán, de 33.0 a 37.0 grados en Campeche y entre los 30.0 y 34.0 grados en Quintana Roo. Para el miércoles seguirán las condiciones inestables en la región por la presencia de una profunda vaguada y el ingreso de aire cálido y húmedo proveniente del mar Caribe. En tal sentido, si bien se prevén lluvias generalizadas, se pronostican de tormentas fuertes a puntuales muy fuertes en las porciones centro y sur de Quintana Roo, norte, centro y noroeste de Campeche, y, norte, centro y suroeste de Campeche. De igual manera se prevé la presencia de actividad eléctrica en la región. En cuanto a las temperaturas, se esperan máximas de 32.0 a 36.0 grados Celsius para Yucatán y Campeche, así como de los 30.0 a 34.0 grados en el estado de Quintana Roo. El jueves, se mantienen de igual manera las condiciones inestables en la península de Yucatán por el establecimiento de un canal de bajas presiones y una vaguada en altura. Por lo anterior, se prevén de chubascos a tormentas puntuales fuertes en el centro y sur de Quintana Roo, norte, noroeste y sur de Yucatán, y, en el norte y suroeste de Campeche. Se esperan temperaturas de los 32.0 a los 36.0 grados Celsius en Yucatán y Campeche, y de los 31.0 a 35.0 grados en Quintana Roo. Guión, comunicado de prensa 15618.